Los invito al segundo coloquio de investigadores de lucha libre que tendrá lugar el 14 de septiembre a las 11 horas en el Auditorio González Casanova. Ahí vamos a hablar de lucha libre, varios investigadores de todo el país y también gente de la industria van a venir a explicarnos su punto de vista sobre este maravilloso deporte. La importancia de la lucha libre en nuestro país es fundamental puesto que es un elemento de identidad para todos los mexicanos. La máscara del luchador, el tipo de funciones, el ring, la arena, toda la parafernalia que se vive y entonces es un fenómeno que tenemos que estudiar desde la comunicación y otras áreas. Este coloquio tiene un carácter multidisciplinario y entonces especialistas de antropología, sociología, semiótica y otras áreas van a venir a compartir su punto de vista sobre este deporte espectáculo. Es fundamental abordar estos temas puesto que la lucha libre es un producto netamente mexicano que aunque tiene sus variantes en otros países, México es quien le da el punto importante a la lucha libre. La gente se emociona mucho y le importa tanto la lucha libre, primero porque es un deporte muy popular y porque nos presenta historias importantes con luchadores que vemos que surgen de bajo mundo, entrenan, se superan y después llegan a lugares insospechados. Hay casos como el de místico que empieza como un huérfano, aunque es algo de ficción esa historia, pero se va creando este personaje que llega a tener el carácter de héroe y ni qué decir del santo, que a partir de las películas, el cine de luchadores junto a Blue Demon consiguió toda esta imagen casi de superhéroe, pero estamos hablando de gente que es de carne y hueso, que tiene gran importancia para esta idiosincrasia nacional, de la superación, de luchar contra lo desconocido y que, bueno, la lucha libre siempre ha estado presente. Tenemos más de 80 años de lucha libre en nuestro país y varias empresas han mantenido este espíritu. Entonces, es un tema que está muy arraigado en la cultura del mexicano. La gente se identifica con el luchador en dos formas, ya sea el rudo o el técnico. Si la gente apoya al técnico, que generalmente son niños, los niños ven en ellos un superhéroe que trata de derrotar a los malos. Pero si por otro lado se van con el rudo, el rudo representa romper las reglas, quizá un hartazgo con las instituciones, con el refering, con el juez. Y entonces, ese apoyo hacia el rudo también refleja muchas de las inconformidades. Además, la lucha es un espacio de catarsis, donde puede uno decir lo que quiera, mentar madres, decir improperios. Y es un espacio socialmente aceptado para todo ese desfogue. Entonces, la lucha libre inclusive llega a ser terapéutica.